Canal UCR conmemora los 31 años del atentado de la penca, con la presentación de la película documental Goodbye Nicaragua. Una producción de Peter Torbjensson que nos narra los detalles de este brutal atentado, que marcó la historia de nuestro país y la vida de un grupo de periodistas nacionales y extranjeros. Goodbye Nicaragua, este sábado 30 de mayo a las 9 de la noche, con repetición el domingo a la 1 de la tarde, por Canal UCR, Televisión con Sentido.